Mi nombre es Carlos Cigna, mi nombre completo es Tito Carlos Cigna, pero todo el mundo me dice Carlos Cigna. Soy músico, organista, actualmente me he atrevido a hacer algunas composiciones, también para piano y órgano, y también me dedico a la reparación, afinación, regulación y restauración de pianos. Tito Carlos Cigna El comienzo como músico empezaron a los cinco años de edad, yo tenía una especie de institutriz inglesa que me tenía muy disciplinado, me decía una hora para estudiar música, una hora para inglés, una hora para jugar, y el resto de tu tiempo lo que quieras. Y así fue durante mi primera infancia, diría. Yo no sabía una nota de música, pero me encantaba la música desde niño, me fascinaba desde niño. Ella tenía un armonio, era misionera evangélica, y vivía con nosotros, con mis padres, que también eran misioneros evangélicos. Y bueno, yo me fascinaba escuchándola a ella, esos acordes, esos himnos, esos cánticos que tocaba en el armonio. Y fui tratando de imitarla, tanto es así que sin saber nada de música, aprendí algunos himnos, algunos cánticos, y a los ocho años de edad, doña Emilia, así se llamaba, Emilia Viuda de Roberts, se enfermó, y mi padre me dijo, ¿te animás a tocar en una de las reuniones nuestras? Y le digo, no sé papá, ¿a vos te parece? Yo no, si me dejás elegir un poco los himnos que vamos a cantar y todas esas cosas. Sí, 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 me dijo, bueno, elegimos los himnos. Y ahí empecé a tocar en la iglesia evangélica. Y toqué durante muchos años, hasta los 22, 23 años, en que dejé la iglesia evangélica, y a los 29, dirigía también el coro, organizé coros en la iglesia evangélica de Luján de Cuyo. También dirigí coros aquí en Mendoza y en otros puntos del país. Y a los, casi a los 30 años, abracé la fe católica. A partir de ahí, entonces, empecé a tocar en las iglesias católicas. Tanto es así que, este, estuve 32 años como organista titular en el Templo Jesuita de Mendoza, desde el año 1977 hasta el 2009. En Ninterín, por supuesto, también trabajaba en la Escuela de Música, tuve cargos docentes y funciones diversas. Desde inspector del coro de cámara, jefe del Departamento de Cultura y Difusión Artística, coordinador general de la Orquesta Sinfónica, colaborador del coro universitario, ya cuando se creó la Facultad de Artes, estuve como jefe de programación general de la Facultad de Artes, hasta que me jubilé. Y, mientras tanto, seguía tocando el órgano en la iglesia y trabajando en pianos, afinando, reparando, restaurando pianos y órganos también. Bien, esto es un poco la historia así sintética de mi actividad como músico y como técnico, digamos, técnico. La actividad como técnico afinador de pianos es una actividad que yo diría que es mixta, es técnica y artística, porque el afinar un piano es un arte, el repararlo es una cuestión técnica, el reparar los mecanismos, el regular los mecanismos, para que todo funcione como lo concibió su fabricante y para que el pianista descanse en un instrumento que traduzca fielmente su obra artística, su interpretación, y que no tenga que estar cuidando si esta nota suena más, si esta nota suena menos, si hay que apretar más fuerte tal tecla o tal otra, que todo funcione como corresponde. Eso es la regulación del piano y que es responsabilidad del técnico. Sobre todo en los pianos de conciertos. Bueno, algunas experiencias en cuanto a la formación técnica la tuve desde muy joven. Diría que a partir de los 17 años aproximadamente empecé a conocer la tecnología del piano de la mano del decano que tuvo la ciudad de Mendoza en aquellos tiempos, que era técnico y afinador de los pianos de la Escuela de Música, entre sus trabajos particulares, por supuesto. Don Juan más Xarría, un catalán que recaló en Mendoza y que, bueno, era el único afinador y creo que todos, casi todos los afinadores que habemos en Mendoza, sobre todo los afinadores más antiguos, hemos pasado por su taller. Don Juan más Xarría fue mi primer maestro de lujo. A partir de ahí, tuve oportunidad de hacer algunas experiencias en fábricas en el exterior y capacitarme con algunos buenos maestros también aquí en el país. En la parte de la tecnología del piano tengo más o menos un poco más de 50 años de experiencia. Tenemos clientes diversos. Conservatorio de Música, trabajé en la Facultad de Artes como técnico durante 24 años atendiendo el piano de conciertos de la Sala del Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, donde lo utilizaban los grandes pianistas de distintas partes del mundo. Entre ellos podemos cantar a Bruno Gelber, Marta Argerich, Sergio Chomei, el italiano, Corsantia, un ruso, que cada vez que tocaba el piano rompía un par de cuerdas porque lo tocaba con mucha energía. Entonces, atendí el Steinway durante, creo que fueron 24 años, desde 1994 hasta el año pasado. Bueno, sobre la organería, fuimos técnicos durante muchos años en el órgano del Santuario María Auxilio de Rodo del Medio. He restaurado algunos órganos importantes como el histórico, el del histórico convento de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo precisamente, en San Juan, y después colabore también en el montaje del órgano de tubos del Auditorio de San Juan en las fines de la década del 60. Como músico, bueno, ya empecé, como les conté de un principio, y he dado conciertos, además de tocar, yo mayormente soy músico litúrgico, que se llama, organista litúrgico, organista de iglesia, pero me he animado a dar algunos conciertos, he tocado acá en el país, en varios lugares, en Estados Unidos, he sido invitado a tocar en Nueva York, en Filadelfia, y en otros estados de Estados Unidos, en Dallas, he estado en Europa también, he tocado en Alemania, y acabo de tener un encuentro de organistas en Praga, en octubre del año pasado, donde tocamos en un viejo órgano, pero muy bien conservado. Estos europeos realmente tienen un concepto de la conservación de los instrumentos que lamentablemente no la tienen acá en nuestro país. Pero bueno, ojalá que alguna vez tomen conciencia de que los órganos de tubos son instrumentos muy valiosos y hay que prestarle atención, hay que conservarlos, hay que hacerles mantenimiento, para que funcionen bien y para que presten el servicio que tienen que prestar, el acompañar el canto y la sagrada liturgia. Esa es la función del órgano de tubos. No sé si hay un antes o un después, porque fue una seguidilla de cosas, ¿no? Desde que empecé a hacer música, la experiencia con las iglesias evangélicas, que fueron muy lindas experiencias, por la dirección coral, por el dirigir un poco los cantos, el tocar el armonio, el órgano en algunos casos. Después, a partir de mi conversión a la fe católica, en la iglesia católica, también con muy lindas experiencias, de tocar en las misas, hacer algunos conciertos, fueron bastante conocidos o recordados, están bastante recordados mis conciertos navideños en la Basílica de San Francisco durante muchos años o varios años. Hice conciertos de música de Navidad en la Basílica de San Francisco que fueron muy bien acogidos por el público. Y bueno, el después diría que a partir de mi adultez mayor, digamos, se me ocurrió empezar a escribir música, a volcar un poco toda la experiencia que tenía como organista, quizás un poco como pianista. Ah, como pianista estrené una obra para piano y orquesta en San Juan, en el año 68, 1968. Una obra para piano y orquesta donde yo mismo fui solista, la dirigió el maestro Raúl Rubinich, que en paz descanse, falleció el año pasado, el año pasado falleció. Raúl, un gran amigo mío y gran músico, compositor también, arreglador, él prácticamente el orquestó a mi obra, yo hice la parte de piano y él hizo la parte de orquestal, entonces la estrenamos en San Juan, fue la única audición que hice de mi obra para piano y orquesta. Se llama Variaciones Impromptu, impromptu es improvisación, es como una improvisación con variaciones. Y el después, dirías que bueno, como le decía recién, empezó un poco con mi atrevimiento a hacer algunas experiencias en el pentagrama, escribir un poco de música. Tengo un pequeño álbum de cuatro, le llamo, miniaturas para piano, que se llama Remanso, que la toqué en Viena, en el Salón Exposición de los Pianos Buschendorfer, y ahí está grabada. Y bueno, esas obras están ya recorriendo gran parte del mundo, porque las están tocando en Estados Unidos, las están tocando en Europa. El año pasado tuve una experiencia bastante, bastante, difícil, y tuve un accidente cardiovascular, saliendo de un estacionamiento, y choqué el auto totalmente inconsciente, me había dado un síncope cardíaco, choqué el auto y me desperté cuando choqué, porque se ve que anduve sin sentido, y choqué un auto que estaba estacionado. De ahí me internaron, y bueno, después de tres días en el Hospital Español, que agradezco al grupo de cardiovascular que se portó de maravillas conmigo, me pusieron un marcapasos, y bueno, se terminó, porque se repitieron los episodios en la ambulancia cuando me llevaban, y cuando llegué al hospital también. Así que decidieron los médicos ponerme mi marcapasos, y bueno, a partir de ahí, gracias a Dios, estoy bien. Fue una experiencia desagradable, pero con suerte, dentro de todo, ¿no? Porque mucha gente con un infarto o un síncope no sobreviven, ¿no? Yo, por suerte, estoy acá. Pienso en una melodía, se me graba en el cerebro, una melodía, la escribo, y después empiezo a armonizarla con los pocos conocimientos de armonía que tengo, pero los estoy aplicando, y bueno, con cierto éxito, ya una de las obras mías, que es la que toco en el video, que ustedes van a ver, se llama Remanso, la estrenó, hizo el estreno mundial el año pasado, una pianista rusa que vino acá a Mendoza, lo tocó en la nave universitaria, en el piano Steinway, que yo mismo le atendí para que tocara, primero tocó, creo que el concierto número cuatro de Beethoven con su marido, que él era director de orquesta y además muy buen violista, él dirigió la orquesta, y dos días, tres días después, hizo un recital de piano solo, y creo que una obra la tocó con el esposo, viola y piano, y presentó mi obra y la tocó, la tocó Remanso, esa que ustedes también van a escuchar, la van a conocer, así que fue una gran satisfacción, fue el estreno mundial, digamos, y ahora la tienen del repertorio y el otro día supe que la está tocando en Europa. Como todos los oraristas tenemos la condición o la virtud que Dios nos ha dado de la improvisación, es decir, la creación espontánea en el teclado, entonces eso lo aplico, digamos, en la composición en este momento. Improviso algo, me gustó, trato de grabarlo o grabármelo en la cabeza o lo grabo en mi teclado y lo empiezo a escribir y a partir de ahí nace una pequeña obra. Las miniaturas para piano, le puse miniaturas para piano porque realmente son obras muy cortitas y sencillas que también las tienen algunos profesores de la Escuela de Música de la Facultad de Artes y creo que las están enseñando sus alumnos también algunas. Así que bueno, estamos en eso. Tengo un par de obras para órgano que dos de ellas las obsequié al Papa Francisco cuando estuve en Roma, ahora en octubre, me mandó una carta su ayudante, digamos, un obispo o algo así, un sacerdote de ahí agradeciéndome las obras y diciéndome que en algún momento alentándome que siguiera escribiendo y que en algún momento las iban a tocar en el Vaticano. Y además una de ellas ya la grabó un colega que es egresado de la Escuela de Música, amigo mío, Sergio Ruech, que la grabó en Alemania. Sí, yo creo que la música despierta una cantidad de sensaciones y de emociones en la gente. Hay música que los pone triste, música que los pone alegre. Mozart, por ejemplo. Mozart, por ejemplo, es un músico que es chispeante, alegre, aunque tiene sus momentos también nostálgicos de tristeza en algunas obras. En cambio, Bach, por ejemplo. Mozart y Bach son mis dos autores preferidos, aunque quiero a muchos, me encantan muchos autores, pero mis preferidos son Mozart y Bach. Bach se le llama el arquitecto o el ingeniero de la música, porque él hace verdaderos monumentos y catedrales con sus composiciones. En cambio, Mozart era muy espontáneo, él escribía como quien escribe una carta, así, arregló en corrido, mientras que Bach también escribía de la misma manera, pero haciendo sus correcciones. Y no hablamos de Beethoven. Beethoven tachaba, corregía, tachaba, no le gustaba un pasaje, lo tachaba y arriba ponía las notas nuevas, etcétera, etcétera. Y así, bueno, se iban componiendo estos genios. La música es el arte activo, el arte vivo, porque es el arte que se mueve, ¿no es cierto? Porque la música se hace, se percibe y se terminó, se fue. Un cuadro está ahí, estático, vos lo ves, te causa una gran emoción verlo, una gran alegría, una gran satisfacción espiritual, pero ahí está, es música estática, es un arte estático. La música es un arte dinámico. Yo le diría a los jóvenes o chicos que empiezan o que tienen la vocación, han descubierto la vocación musical, que perseveren. La música es un arte que requiere mucho esfuerzo y perseverancia, mucha dedicación. no quedarse en la mitad del camino porque si se quedan en la mitad del camino se quedan ahí y no progresan más. Hasta ahí llegaron y lo que les quedó por andar lo pierden. Entonces, tratar de formarse académicamente en forma integral lo mejor posible, tratar de hacer carreras completas, perseverar y después, si quieren hacer un perfeccionamiento, bueno, hay muchos medios y muchos lugares donde lo pueden hacer. Quizás con algún maestro particular o viajando al exterior o en mismo Buenos Aires que hay grandes maestros, acá mismo en Mendoza hay buenos maestros que quizás pueden orientar a una persona que quiera ya seguir la carrera de ejecutante o de concertista, ¿no es cierto? y a los amantes de la música que nunca dejen de amar la música porque la música es uno de los artes más bellos que existen y que el ser humano puede expresar a través de sus sentimientos y de su forma de ser también, ¿no? Así que, bueno, que viva la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!